Agradecido por el triunfo, poco es molesto porque la gente no debería picarse, sea cual sea el resultado de esta nota debería ser amistad. Pero bueno, así es el fútbol, como dice. Igual, feliz, feliz, contento por ser los primeros tres puntos que hacemos para ubicarnos mejor en la tabla. ¿Seguirse preparando a corregir errores para el siguiente partido? Claro, claro, eso es. Tratar de hablar con el equipo que se comprometa más para no estar así en estas circunstancias, completando con jugadores menos y cosas así. Tratar de hacer un mejor papel. ¿Seguirse luchando, demostrando la cancha para poder estar en los primeros lugares? Claro, obviamente, eso se trata. Tratar de estar entre los de arriba para poder clasificar a la siguiente fase y tratar de llevarse el premio. Saludos para Salsero y Gambitita Cup. Un saludo, un saludo, muchas gracias para Salsero, para Gambitita Cup. Han hecho un buen trabajo, están haciendo un buen trabajo todos los años que hemos venido participando. Eso es todo, muchas gracias.